¿Cómo quieres que te quede? Si el que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, no me quiere como yo, no me quiere como yo Ay que paciencia, ay que paciencia la mía, no me digas que no, ya no me creo tus mentiras, no me digas que no ¿Cómo quieres que te quede? Si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa ¿Cómo quieres que te quede? Si me siento una muñeca que maneja a su antojo y no se queja Ay que paciencia, ay que paciencia, ay que paciencia la mía, no me digas que no, ya no me creo tus mentiras, no me digas que no